Y porque somos de la Toledo, vámonos ¡Oh no! El Columpio ¡Soblaciendo! ¡Ahí le vaya! Y este sube y baja como el dólar ¡Se llama El Columpio! ¡Vean! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a acabarte en la calle Tirada y perdida, perdiendo tu vida Y yo te dije, piensa lo que dices Sabes que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Mediendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento ¡Ay, ay, ay! ¡A la compañía y adiós mexicalis! ¡So! No se tenga Yo odio contigo Y quiero desearme Y a tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdido Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Ahí quedamos Complaciendo a la gente De la Toledo ¿Verdad? Para que vean Que los dichosos de Sinaloa Siempre le complacen A su gente bonita Muchachos